¿Cómo es el día después de todo lo de Sub-20? Te mueve un poco. Te mueve un poquito la estantería, ¿no? Sí, te mueve bastante porque fue algo muy lindo. La verdad que sí. A mí me interesa el tema de... Desde el desconocimiento hasta la etapa de todos los diarios del país. Exacto. Porque hay un paso. Va a ser gran parte de la entrevista esa... Nos va a estar contando un poquito. Sí, sí, un poco. Sos un poco timbido igual. Bastante, sí. Bueno, te vas a ir soltando... Ahora cuando empezamos a comer, se te caiga la comida. Ahí va, ahí va. Después del segundo bloque ya no hay timbido ninguno. Sí, después nos sentamos aparte y vamos a estar los tres un poquito más parejos. Sí, sí. Esta desigualdad no me está gustando tanto. 1.93. 1.93. Con eso tenemos que lidiar. Vamos a ir con la presentación de esta quinta temporada de 2 contra 1 de los amigos de NPM. Toda la gente que siempre participa en los videos. Quedate ahí, ya venimos. Es miércoles, dos contra uno va a comenzar. No pierdas tiempo, vení a mirar el mejor programa de la ciudad. Un año más, entrevistas y diversión. Se ríe el globo, ríe el león. Mucho fútbol y compasión. Mira el reloj, llegó el momento, son las 22. Porque entre amigos siempre es mejor, deja el celo y vení a charlar. El quinto año ya llegó y nadie nos puede parar. Dos contra uno pa' bailar, dos contra uno a festejar. Para que estén de la cabeza los demás. Dos contra uno pa' bailar, dos contra uno a festejar. Para que estén de la cabeza los demás. Abrimos un nuevo programa de Dos contra Uno. Hoy un programa a las corridas el nuestro. ¿Me volviste a ser el chofer? ¿Cómo lo vas? Creo que la última vez me dijeron. La última vez, la última vez que hoy. Bueno, eso es una buena noticia. Sí, es una buena noticia. Dentro de todo lo complicado que está el país, agarrarse de una buena noticia, algo es algo. Exactamente. Y a partir de ahí después... Sí, y hay un invitado que viene de buenas noticias. Viene de buenas noticias. Viene pasando un buen momento y que creo que va así. Sí, su apellido ha sido conocido no solamente en La Plata, sino a nivel nacional. Con un buen logro de un sector de la selección argentina que quiere reinventarse. Sí, y con un integrante de ese sector que hoy está en el cargo vedette del fútbol argentino. Bueno, sin más preámbulos lo vamos a presentar a Jerónimo Purtó. Purtó, ¿está bien dicho? Sí, está bien dicho. No tiene segundo nombre, cortito y al pie, me gusta. Suena lindo, Jerónimo Purtó. Viste, cada nombre viene acá, doble nombre. Que los guiquedan. El tuyo bien. Mío ahí, pum. Bien, cortito y al pie. ¿Todo tranquilo? Bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Pasando un buen momento? Bien, sí, la verdad que sí. ¿No te afectó el tema del dólar todo? Todavía no, todavía no. Estás bien con eso. Recién estábamos repasando, porque te acompañó tu papá, que está atrás de cámara. El gran Fabián, de paso lo mencionamos. Ese de Sean Connery y de Branson, no lo tenés que ver, no vos sabés lo que es. Sí, sí, de hecho lo estoy viendo. Con el gorrito y todo, ¿no? Lo estaba pensando, vos me sorprendió cuando me dijiste que a los seis años llegaste a el club. A los seis, sí, hace doce años ya que estoy en el club. Hace doce años que estás en el club y sos de Branson. De Branson. O sea que, incalculares los kilómetros, ¿no? Hay muchas historias en ese auto, me imagino, entre el padre, mateando y demás, que las vamos a ir repasando. ¿Siempre en auto tuviste época que... No, siempre, siempre en auto. No, siempre en auto. Tuve la suerte que mi viejo me trajo siempre, así que... Y tu papá iba. Me esperaba. Te esperaba. Y nos volvíamos. Y nos... Ah, terrible. Una locura. Monumento, monumento. Sí, sí. Si no lo hace el padre, ¿quién lo va a hacer? Cuando firme el contrato me imagino que va a 50 y 50. Sí, ya lo firmó, así que yo creo que Fabi... Para los asados de acá hasta que sigo. De alguna manera va a tener que compensar. Y algo nos contaba que tenés un hermano que también... Sí, chiquito, de seis, sí. De seis, que va a ser más o menos lo que hiciste vos. Claro, exactamente. Exactamente. Che, estaba pensando en el tema de la posición en la cancha. Él de chico no ocupaba el arco. No. Para algún desprevenido, igual vamos... No evitaba goles, los hacía. Los hacía. Para algún desprevenido, Jerónimo, porque todavía no tuvo la oportunidad de debutar en la primera de estudiantes, acaba de consagrarse con el Sub-20 en Alcudia, con el Sub-20 dirigido por Lionel Escalón. Exactamente. Y Pablo Aymar, que además fuiste figura. Y algo estábamos repasando. Y cuando preparábamos la nota con Juanco, decíamos, qué loco debe ser pasar del anonimato, porque a vos te conocen acá en La Plata, los que siguen las inferiores, a salir en Olé. Porque de hecho, salieron en Tapadolés. Olé, el TV Fox, un montón de lugares que... No, digo, por poner un medio emblemático del fútbol. Una definición de penales también en medio. Claro. No, y hubo actuaciones espectaculares. Imagino lo que debe haber sido la repercusión en tu teléfono, por ejemplo. No, increíble. Trataba de contestar, ponerle a mi viejo o a mis familiares, y después agradecer dos días después de ponerle cuando terminó el torneo. Claro. Porque fue un boom, la verdad que... Fue espectacular. Espectacular. Algo increíble. Che, y la relación con... Porque también, bueno, igual ellos están acostumbrados con el tema de estudiantes que siempre los dirigen ex jugadores, emblemas del club. Bueno, acá, nada más y nada menos que Escalón y Aymar. Digo, tened el trato diario. Yo me... Bueno, Pablo Aymar, ídolo de chico. A vos te hubiera pasado lo mismo. O el tuyo era... En su momento, el payaso. El tuyo era Lero y Barra. No, qué sé yo. Sí. Por mi posición de sí. Ah, lo que pegaba a Lero, creo que estamos palo y palo. Pero sí. Y además creo que tiene un plus. Lero y Barra. Porque... Lo de Escalón y digo, pasó por las inferiores de estudiantes. Sí. Y... Pero venía de Newell. No, venía de Newell, sí, pero pasó por los primeros pasos en estudiantes y sabe lo que es el country y demás. ¿Vos cómo lo tomaste? Cuando ustedes se enteran que van a ser... Cuando ustedes se enteran que Escalón iba a ser la cabeza de ese cuerpo técnico. Porque parecía que iba San Paolo en un momento. Sí. Alcudia. De hecho, estaba firmado en contacto. Sí, sí, sí. De hecho, yo... ¿Cómo fue esa primera reacción y esos primeros contactos tanto con Pablo como con Lionel? Sí, la verdad que fue... La verdad que lo mío fue medio raro porque no estaba en la lista. Contás la historia. De cuarto arquero, arquero titular. Bueno, dan la citación. No estoy en la lista. Van a entrenar. Y el chico de gimnasia, Tomás Dursos, se lesiona. Y al otro día, a la misma tarde, me llama Cortizo y me dice... Leandro Cortizo, que es el entrenador de arquero de estudiante. La primera. Y me dice... Jero, me llamó Tocali, que me entró en arquero de Asus 20. Te tenés que presentar mañana que juega un amistoso en la selección. Y bueno, le digo, sí, está bien. Entonces, llamo al entrenador de arquero de la selección. Y me dice que me presente mañana a las 8 de la mañana. Y bueno, y fui. Hicimos el amistoso y nos volvimos. Y bueno, la próxima semana nos íbamos. Ahí nos tocó atajar en ese momento. Sí, atajé. Un tiempo y un tiempo hicimos. Estaba el chico de Lanús. Y bueno, viajamos todo, qué sé yo. Primer entrenamiento, se lesiona el otro arquero. Y bueno, me tengo que atajar yo. Se iban cayendo los ladrillitos. Y bueno, se me dio el lugar ahí. Y vino el chico de River después para ser el suplente. Y bueno, y arranqué de titular. Y arrancaste de titular. Y ahí no te movió nadie. No, de ahí no. Che, y a mí o el grupo, ¿cómo te fuiste armando? Bien, la verdad que al tener compañero fue fácil. Claro, iba directamente a eso. Y aparte ya hay gente en el cuerpo técnico que está relacionada directamente con estudiantes. Sí, es cierto. La verdad que desconozco si Scaloni tiene contacto directo hoy en día con el club. Porque jugó, pero hace un montón de tiempo. Sí, pero si Hermes Decio. Pero si Hermes, el profe Martín también. Ale Zagese también. Bueno, hay mucha gente y seguramente a la hora de apuntarte a vos deben haber pedido alguna referencia. ¿Te juega a favor eso? Creo que sí, sí, ha jugado a favor. Y me imagino en la convivencia ya tener gente que está de tu lado. Claro, porque fue cercana, sí, es cierto. Creo que fue algo lindo tener compañero como a Luifa, que ahí toda la gente del club era como estar en casa. Claro. Y lo que queda claro es que tampoco eso ha pesado a la hora de la convocatoria, porque él se estaba quedando fuera de ese torneo. No es que porque eran de estudiantes lo llamaron. Obvio. Digo, se lo tuvo que ganar como cualquier otro a esa situación. Sí, 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 y hablar. Y después de disfrutarlo y ganarse de vuelta al lugar partido a partido, lógicamente. Estaba pensando y ya cerrando el primer bloque, estamos mirando la comida con un hambre. No, no, terrible. Terrible. Hoy, hoy, los 15 minutos de retraso que tenemos son tremendos. Sí, es impresionante. Y me dijeron que lo de Bransia es lo que comen. No, no, terrible. Dale de tomar, pero no de comer. Escuchame, habías tenido la oportunidad de concentrar, no, porque en realidad no es una concentración, pero de estar tanto tiempo compartiendo con un plantel. Sí, sí, había tenido oportunidad de... Habían viajado alguna vez, me imagino. Claro, a la Copa, eso sí, pero después en el club no tuve mucho tiempo. Así habías estado en Cochabamba. En Cochabamba, claro. En la selección, sí, en Cochabamba. ¿Y con el club no? Con el club no. Porque ahora irte, ¿cuántos días fue en total? Y creo que más o menos 20 días, 20 y pico días. Claro, es una convivencia, ¿no? Es una convivencia para un chico de... Sí, que si le sacás lo positivo te fortalece sin duda. Y vamos a estar hablando de eso en un rato también. Bueno, vamos a hacer la primera tanda. Le entramos a la picadita de nano, como siempre, al sushi de Takashi Sushi. Muy bien los chicos de Takashi. Sí, espectacular que además de comer acá, somos de llamar. Somos de llamar. Somos de mandar WhatsApp. Cortamos la semana con sushi nosotros. Un WhatsApp y te la mandan directamente a tu domicilio. Y además la tranquilidad de lunes a lunes. Está todo lo día. Está todo lo día. Hoy abre, no, no. Lunes a lunes. Lunes a lunes. Se labura. Y con respecto a la picada, vos sabés que el otro día tuve la posibilidad de preguntarle a las chicas que nos entregan la picada. Le digo, che, la están viendo acá porque los invitados siempre le damos una picada. Sí. Y se vienen todos. Y no solo vienen todos. Sino que después llaman todos y vuelven a encargar picada. Que eso es espectacular. Están haciendo las cosas bien. Están haciendo las cosas bien. La verdad que le mandamos un saludo a la gente de nano. A la gente de Anselmi y a la gente de la biblioteca Citibel, como siempre, que nos banca hace 5 años. Así que hacemos la primera tanda y ya venimos con más Jerónimo Porto. Contra uno pa' bailar. Dos contra uno a festejar. Para que estén de la cabeza los demás. Dos contra uno a festejar. Para que estén de la cabeza los demás. Abrimos el segundo bloque con Jerónimo Porto, como siempre auspiciado por la gente de Selpik La Plata. Allí en Walmart, como siempre decimos, al lado de la línea de cajas, donde está todo lo que buscás en tecnología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, conseguís celulares. Sí. Viste que el dólar explotó. Bueno, los precios se mantienen. Por ahora. Sí. Están a veces hasta más baratos que las grandes compañías. Mirá. Así que podés ir a comprar tu teléfono móvil, podés ir a comprar la carcasa, el biro templado, cualquier tipo accesorio. Cargador. Cargador, auricular, bueno, todo. Adaptadores, todo lo conseguís en Selpik, además del producto boutique, que es la carcasa personalizada para tu celular. Por ejemplo, una de Jero, volando en la selección, ploteadito acá en el celu. Con el trofeo de Lugia. Encima en el celu grande el de Jero, mejor todavía. Trajo el LSD, trajo. Sí. Así que, bueno. ¿Nos metemos en los inicios? Dale. ¿Directamente viniste a estudiantes? ¿Me quedó esa duda? ¿O antes jugaste en algún club de Ayoprano? ¿Jugando todos seis años, no? A los seis, sí. Jugué en el Chañá. ¿Iba aquí en el Chañá? ¿A qué edad? ¿A los cinco años fui? No, a los seis. Ah, ¿jugás en los dos? No, arranqué en los seis y a mitad de año me vine para el club. ¿Te cansó? ¿Ya pasaste ahí? No, no, no. ¿Jugaste seis meses y digo, esto no? No, no, no. La verdad que no. Mi viejo me consiguió la prueba acá en el club y vine. Y viniste. Y quedé. Qué loco, ¿no? Me sigue llamando a ti eso, lo de los seis años. Sí. Son pocos, ¿eh? Sí, el otro día contaba, bueno, Tower contó. ¿Quién más contó? Pero muchísimo. Bueno, Meyuso también. Yo me acuerdo, sí, también. Que los padres trabajaban ahí. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Chirola Romero, que vino allá por la primera temporada hace un montón, pero contó que, no sé si a los cinco o a los seis años. Parece una locura. Puede pasar que después estás 15 de año dentro del club y no llegas a nada, o puede pasar que pasaste la vida dentro del club. Porque después pasa eso con los arqueros. Sí, el tiempo te dice si la decisión es correcta. Sí, obvio. Pero digo, con los arqueros es un poco así. O sea, vos sabés que si a vos te va bien, quizás estás 10 años, o sea, salvo que te pase de roca y termine como Gero Rulli, ¿no? Pero el arquero se hace dueño de un arco y... Sí, sí, es cierto. Bueno, Anduja, ¿cuántos años estás con el estudiante? Está bien, tuvo el lapso en el medio, pero temporadas y temporadas. Así que vos, tus inicios directamente ahí en el chanear, después estudiantes. ¿Con quién compartiste de chico? Con Rodri Sosa, Franco Romero, Agustín Daluz, con varios chicos. Con varios que están ahí todavía. No, algunos chicos ya se fueron del club, creo que lo único que queda es Fran Romero, que juega en la quinta ahora. Sí. Creo que uno de los pocos que... la primera camada. Bueno, tu edad hoy es de quinta. Claro, de quinta. La edad es de quinta. Claro. Es categoría 2000, como Matías Pellegrini, y están los dos en primera. ¿Cuándo te convertiste en ese ex delantero que iba al arco? ¿Y cómo fue? Porque vos llegaste como nueve, o como delantero. Cuando es chiquito, ¿cómo juega arriba? No va a decirlo. Sí, hace gole, te voy a hacer gole. Quiero dedicarle los goles a mi viejo, le decís. Bueno, ¿cómo arrancaste y hasta qué año? ¿Cuánto tiempo estuviste engañando a la gente que quería hacer goles? Y bueno, creo que casi terminando los ocho, antes de un viaje, hacíamos un torneo de penales siempre después de entrenar. Y bueno, y ganaba, qué sé yo, atajaba. Entre paréntesis y los más lindos, los torneos de penales en la final de la gente, los más lindos. Claro, claro, los más lindos. Y bueno, qué sé yo. Y estamos ahí, el otro día el técnico me pregunta, Diego Botigal, me dice si quería atajar. Sí. ¿Vos, Botigal, era tu técnico? Sí, Botigal. Y mira, mira usted. Y digo, sí, viste, yo de chico no le dije, no, nada, viste. Y bueno, empecé a atajar, jugar, atajar, atajar, y quedé en el arte. ¿Era de esos de que ganaba siempre en torneo de penales? Claro, sí, sí, sí. Y arrancó. Y un día dijo, ¿y? Y ahí el ojito de Botigal dijo. Y viste que se te complicaba la posición arriba o surgió más allá de eso. No, más allá, porque la verdad que me gustaba jugar y hacía goles, no era que... Bueno, pero digo, capaz que había un fuera de serie, metía a goles de los partidos y dije, che, vamos a ver si capaz que en el arco tengo más chance. Creo, si no tengo mal el dato, era una categoría que le faltaba al arquero. Sí, es cierto. Faltaba al arquero. Faltaba al arquero. Y justo, bueno, tenía la altura, qué sé yo. Y bueno, pusieron al arco. Así que, bueno, siempre, ¿qué técnico tuviste en inferiores así? Sí, Marcelo Tonello, Rasguido, Botigal, un montón. Sí, con Rubli y padre tenés... Con Omar, sí, lo tuve Omar. Sí, tuve, bueno, a tu grupo de besa, que ahora está la primera. Martín Gaimaro. Eso ya más de ahora. Eso ya más de ahora, sí. Pero de infantiles estuve en una gran etapa que fue con Diego Botigal, que estuvo varios años. Y primer práctica con primera, ¿a qué edad te llega más o menos? A la séptima. ¿Con Nelson Vivas era? ¿O con quién? Sí, con Nelson creo que estaba Nelson. Adelantado, ¿eh? Estaba Altán Ortiz en reserva. Sí, sí, sí. Recuerdo que en esa pretemporada, muchos esperaban que esté Francesconi y empezaba de a poquito su apellido a escucharse. Y cuando dijimos que iba a ser el tercero alquero, Jero Purtó, ahí empezaron a prestarle atención y apareció Jero. Ahí en la cancha 1 de Citibel. ¿Qué te acordás de esa...? De mi primera práctica y llegué, llegaba justo medio tarde a entrenar y me estaba esperando Gaimaro en el vestuario y me dice, Jero, esperá que ahora día y media vas a tener que ir a primera. ¿Arrancaba más temprano donde vos ibas siempre? No, más tarde. Más tarde que en la categoría. Y no, salí, llamé a mi viejo, le dije que tengo que ir a primera, no es nervio, ¿viste? Apareció Fabi con la cámara en una... Sí, sí, olvidate. Fabi va con la cámara, el padre está con la cámara todo el tiempo, va con la cámara y captura a todos. Hoy todavía no sacó la cámara. No, todavía no la sacó. Raro. Todavía no. No, y nada, llegué, todos me decían que tenía, preguntaban, decía, uh, mirá, lo jodían, ponle, este puede ser tu hijo, chao, le sacaban de risa, ¿viste? A Marian, mirá a Marian, este, qué sé yo, y ven. Y nada, y quedó ahí. Ponle, me acuerdo también que el flaco Junque, uno fue después de ese otro, me pregunta si eso es mi botín, y digo, sí, me regaló un par de botín y un par de zapatillas, que los tengo todavía. Mirá. Son esas cosas, ¿viste? Esos detalles que te quedan. Sí, te hago... Está bueno eso, me gustó el detalle del flanquito Junque. Sí. Que le regaló, y lo tenés como un... Y le podés regalar a él y a algún jugador de básquet, porque debe calzar 48. A mí si me regalan, digo, a vos te lo regalás, lo colgás en la repisa. Te la sorteo en Twitter, le digo, Johnny. Pero lo guardás, digo, como algo que es sentimental, más que nada. Claro, sí, del recuerdo, de la situación, de todo. Las tengo ahí, la zapa y los botín. Está muy bien. Mirá, iba a hacer una pregunta, pero la voy a hacer después de la presentación de la comida, porque, como siempre tiene el oficio de la gente de Ensenada, que está cada vez más linda, y presenta la comida, mirá. El municipio de Ensenada lleva 14 años ofreciendo un servicio de emergencia modelo en la región. El mismo, que se perfeccionó en 2014, sumando la línea gratuita 107, jerarquizó la atención en salud y seguridad, tras el trabajo coordinado con el Centro Operativo de Monitoreo Local. Desde hace más de una década, los vecinos tienen acceso gratuito al sistema de emergencias, recibiendo atención primaria a cargo de personal capacitado y a disposición. Seis ambulancias que se encuentran en diversos puntos de la ciudad, para lograr una rápida intervención. Municipalidad Ensenada. Gestión Mario Seco. Bueno, ya está servida la comida, como siempre con la mejor materia prima, la carne de carnicería. Jorge, hoy nos mandó uno brochet de carne, son todo de carne, siempre nos manda mixtos, hoy son todo de carne, con una ensaladita criolla, sano. Muy bien. ¿Sos de cuidarte con la comida? Sí, sí, la verdad que sí, me cuido bastante. Y que si te vas a dedicar a eso si no te cuidabas, pero bueno, sos chico todavía, le esquivás a un McDonald's, por ejemplo. Sí, sí, le esquivo, le esquivo. Tus amigos, vos, bueno, no sé si terminaste o estás por terminar el colegio, pero... No, lo terminé, lo terminé. Ya lo terminaste. Te juntás con los pibes del cole o del barrio y te quieren meter un... Che, vamos al automático. Y bueno, uno de vez en cuando, por ahí sí. De vez en cuando, puede pasar, puede pasar. Después de un día que gastaste mucha energía. Recuperá. Vamos con la última. Yo estaba pensando en todos estos flashes de este último tiempo, en el tema del sub-20, en todo eso que quizá en otra posición es diferente. Porque bueno, por ejemplo, Pelinín ya está jugando, porque Apavolás ya está jugando. Ahora en el arquero tiene otra edad. Le llega quizá otra edad. Se tienen que dar varios factores para que uno se haga del arco de un equipo de primera división. Digo, ¿cómo te lo tomás vos? Que venís como parece acelerado, como apurado por una cuestión de buenas actuaciones, pero a la vez sabés que tenés hoy por lo menos dos arqueros arriba tuyos. Sí, sí, sí. Con tranquilidad eso. Y saber que quizá si Andújar en un par de años dice, listo, hasta acá llegué, quizá tampoco vas a estar. ¿Cómo haces para vivir con el tema de la ansiedad? Y no sé si capaz que lo veo con ansiedad de decir, quiero atajar. Yo estoy tranquilo atajando en la reserva y entrenando a full con ellos. Y nada, lo vivo con mucha tranquilidad. Queriendo sumar quizá partido de experiencia en la reserva, porque ustedes en el arquero cuanto más partido tengan el lomo, es mucho mejor. Yo creo que mató la ansiedad de la mejor manera. Rompiéndola a la selección. Y sí. Hay un poco, un poco de la selección. Sí, bueno, igual le queda chamuico a la selección. Porque sub-20 te queda todavía. Sí, me queda también poco. Viste, todavía vas a tener algún torneito más. Sí, se viene un preolímpico sub-23, hay muchas cosas. Bueno, y ahí más todavía, porque le tiene... Va a estar muy buena la selección sub-23. Bueno, vamos a jugar. Dale. Que estamos con hambre y tiene una pinta para jugar. Así que hacemos la segunda tanda y ya venimos con más Jerónimo Porto. Dos contra uno pa' bailar. 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 ¡Suscríbete! 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 Hielo City, la mejor fábrica de hielo del casco urbano en la ciudad de La Plata, que además de estar, como siempre, en 22, 44 y 45, lanza el delivery. O sea que si vos estás dentro del casco urbano y estás juntado con tus amigos y estás tomando algo y te falta un alito, mandás un WhatsApp y la gente de Hielo City te lo lleva a la puerta de tu casa. Como así también, obviamente, podés acercarte a 22, 44 y 45, la bolsa más conveniente porque lleva la de 15 kilos, más barata que en cualquier, por ejemplo, estación de servicio. Y el hielo de Copetín, ideal para coctelería. Bueno, vamos a meternos en los platos fuertes de la nota, en los nombres propios, en las cosas que quizá él estuvo viendo en el último tiempo son de suma importancia. Como por ejemplo, ¿cómo trabaja Scaloni? Que es algo que nos preguntamos casi todos, es el técnico que puede llegar a quedarse con la selección mayor, si le va bien en esta gira de amistosos. Y vos lo sabés mejor que nadie porque lo tuviste, de hecho. Y porque sabés cómo trabaja, qué idea tiene, qué sistema es el que le gusta, cómo se puede acomodar a las diferentes situaciones del partido. Creo que, o sea, tiene una idea bastante clara, creo que lo que nos condicionó en el torneo fue la cancha. ¿Por qué la cancha? Porque jugamos sintético y era muy difícil, claro. Claro, aparte era más chica, eran los controles, o sea que las presiones en el equipo eran mucho más altas y eso nos llevaba capaz a tener un juego más directo. Claro, pero vos decís que los controles de una cancha sintética empeoraron. Claro, porque era pasto bajo. Ah, porque por lo general menos margen de error, pero al contrario en este caso. ¿Y él qué sistema era el que les trasladaba a ustedes? Y dependía del partido, a veces jugamos un 4-2-3-1 o un 4-3-3, dependía. O sea, era de variar, pero a la vez era de trabajar cada sistema. Claro, sí, sí, sí. También no tenía mucho tiempo para trabajarlo, pero nos pactaba bien las cosas que quería hacer, cómo quería que presionemos, por dónde llegarle al rival. Y bastante bien. ¿Y en el trato con el jugador? ¿Un tipo motivador? ¿Un tipo distante? ¿Un tipo jodón? No, la verdad que fueron muy buenos con nosotros, pero de ser jodón y eso no, era como que respetaban nuestro lugar, así como que no estaban muy encima nuestro, pero a la hora de entrenar y de jugar eran los primeros que te activaban o te ponían a punto para el partido. Yo te hago dos. La primera, si entendés que fue uno de los primeros pasos importantes que diste en tu carrera, esto de respetar la camiseta de la selección y si es algo que ellos le inculcaban mucho, digo, tanto Pablo Aymar como Leonel Scaloni, y si ellos en ese inculcarle a ustedes le pusieron algún ejemplo. Aymar tiene... Aymar estuvo en varias selecciones que han ganado cosas importantes alrededor del mundo. Digo, si hoy vos te preguntan, Jero, ¿qué se siente, qué se respeta o cómo se respeta la camiseta de la selección? Y también si querés contar alguna anécdota de que ellos lo hayan puesto como ejemplo para que ustedes respeten. No, ellos desde el primer día nos dejaron en claro que sobre la selección no hay ningún equipo, ni los mejores equipos del mundo sobre la selección no hay nada. Nos inculcaron valor, el respeto, el compañerismo, todo un montón de valores que nos inculcaron todos los días, nos lo decían, que respetar desde la hora de saludar a todos, desde detalles que creo que marcan la diferencia y creo que sí, nos inculcaron un montón de cosas. Y así, referente, no nos pusieron a ninguno, como decir, a este, miren este, que así no nos pusieron. ¿Y vivencias que ellos habían pasado en las juveniles? No, nos decían mucho, nos decían, no sé si inculcaron, nos remarcaban el hecho de que ellos haber salido campeones, Pablo y él, claro, juntos, hoy el tiempo y todo los mantiene juntos y los hace compartir un cuerpo técnico. De hecho se sumó Samuel, otro de ese cuerpo. Que nos decían que poder salir campeón con la selección te marca de por vida, no solo es el quedar en la historia o el momento, que años después puedas juntarte con los mismos compañeros con los que saliste campeón y hoy forman un cuerpo técnico de... Claro, de la selección mayor. Clarito. Qué loco eso, ¿no? Bueno, y después Juan Román Riquelme. Un montón. Bueno, Bernardo Romeo, que también tiene que salir estudiante de La Plata. Pensaba en la selección y en esa sensación de ir a Ezeiza, ¿no? De, bueno, seguramente tu papá que te lleva a todos lados, ¿no? ¿Qué cambia de cuando, sin desmerecer, no? Estudiante, pero usted va a venir de los seis años, va siempre al cante. Sí, siempre. Ahora, el día que estás viendo de Bransen y en vez de... O sea, agarrás antes, porque agarrás por Ruta 36. Claro, vamos por atrás igual a Ezeiza. Vas por atrás, claro. Agarrás por atrás y vas para Ezeiza. ¿Qué sentís? La primera vez que fuiste a Ezeiza y cuando ya te dabas cuenta que ibas a quedar y que ibas a jugar un campeonato, digo, esa sensación de qué es diferente, de que más allá de que vos, porque sos profesional, lo hace poco, estás jugando en lo máximo a nivel país, que es la selección. Y es, o sea, es como que a veces siempre lo hablamos con mi viejo en los viajes o todo, si a veces se hace algo cotidiano, algo que no es para nada cotidiano y que es algo increíble. O sea, poder estar en una lista o que te convoquen, estar entre los 23, o la cantidad que convoquen son, estar entre los mejores del país, o que te lo tomen así, es como que shockeante. A veces de más chico pasás por afuera y decís, ves a entrenar, y decís, uh, algún día ojalá. Pasás con el auto y decís a ver si están. A ver si están y capaz que no hay nada, es tan corto el pasto, ¿viste? Pero, y sí, una vez que entrás o que entrenás o que no te querés ir más de ahí. Y no. Es como en el club. Vamos a ir rápidamente con el PNT de la gente fanático. Mirá, te doy esta voz y yo abro la otra cajita. ¿Qué está lanzando ahora? Entró toda esta indumentaria Lecoq Sportif para chicos. Muy bien. Por ejemplo, mirá lo que son estas zapatillitas mini para una nena. Esas son muy cancheras. Muy buenas Lecoq. La marca Lecoq que, además de ser líder fanáticos en venta de Lecoq Sportif, como lo es de New Balance, que siempre lo estamos anunciando, lanzaron todo para chicos. Trajo de todo, desde indumentaria hasta calzado, hasta accesorios, todo marca Lecoq Sportif para los más chicos. Ya lo habíamos anunciado para el día de alineo y lo seguimos anunciando porque están espectaculares y entraron más modelos. Esas son muy cancheras. Muy bien. Esas en dos talles más te podés llevar a la cajita. No sabía. Te podés estar llevando a la caja. Así que, bueno, la voy a dejar acá. Vamos a hacerle la última porque se viene... Yo tengo una, ¿eh? Por eso, dale, hacele la última y se viene. Tengo una que está buena con lo que vos le dijiste, eso de sentir, y me lo imagino, a él, bueno, entrando en ese periodo de Sevilla. Ahora, ¿a quién le diste la primera indumentaria de la selección? Porque vos la dices, bueno, yo qué imagino, llego, yo sueño, ¿no? A nosotros nos pasa lo que decía Augusto. Yo paso, voy a buscar a algún amigo de Seiza y lo miro, ¿no? Lo miro y digo, a ver si entra alguien ahí. Ya no nos va a pasar. A ver si algún día me toca ir a hacer notas ahí también. O un día me tocó ir al sub-20, estaba el ruso acá así, barfó y tití. Pero bueno, de jugar no. Digo, esa primera indumentaria que a vos te regalan, y vos decís, esta se la voy a dar a mi viejo, a mi viejo. Sí, sí, a los viejos. Es como que no hay otra persona a la que se lo daría. Lo merecen todo. A ver, te dieron todo por mí para llevarme a entrenar, pero estar ahí siempre conmigo acompañándome y creo que son los que más se lo merecen. Muy bien, muy bien. Cuando vaya creciendo y vaya teniendo más camisetas, el celular le va a explotar. Ya le va a explotar. Los buitres le van a estar queriendo sacar todo. A ver, vos por ejemplo, ahora en el QD, tenés tu camiseta, debes tener dos o tres juegos. ¿Pueden llevarse más para los familiares o no? Si quieren, ¿piden más? No, no, la verdad que no, no sé. ¿Vos te trajiste poner dos o tres? Tres, claro, tres. Tres, listo. No es como los jugadores de primera. ¿Qué la tienen que pagar? Bueno, vamos a ir con el ¿Con quién te quedás? Dale. Antes porque me faltó decir, obviamente que Fanáticos líder en la indumentaria deportiva, Fanáticos tienda de deportes en Diagon 74, esquina 47. Ahora sí, vamos con el ¿Con quién te quedás? Y ya cerramos el bloque. Dale. ¿Te parece? Mirá. Bueno, arrancamos con el ¿Con quién te quedás? Hoy no viene tan complicado. Va a haber una brava. La última es brava. O sea, lo único que te... Si esta no es complicado. Lo único que te voy a ir anunciando. El Diagon Uncentro viene con todo. Sí, el Diagon Uncentro viene con todo. Esta es la sección, obviamente, de la gente de Estudio Labra. Ya se fue, en agosto, el televisor 43 pulgadas LG Smart TV, espectacular gentileza de Estudio Labra. Se lo ganó Rocío Magalí, creo que era el arroba Rocío Magalí, el Instagram. Y ahora, en el mes de septiembre, lo que va a estar sorteando la gente de Estudio Labra es 16 camisetas, o sea, un juego que está para un equipo, de un torneo de amigos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, Rock and Gold. Exacto. O Predio de la Selección. O algún torneo que se juega en Brans. O alguno que se juega en Brans. Bueno, tenés que tener un equipo de amigos o tenés que tener ganas de jugar un torneo con amigos y te falta la pilcha. ¿Vos ya retiraste el grupo de amigos que tenías? ¿Te anotás? Sí, no estamos más, yo estoy con... Se quedó sin laburo de entrenador, toma. No, estamos todos en Sociedad Fomento y Poloesportivo con él, en la Liga de Matel Platón. Muy bien. Bueno, así que el sorteo consiste en eso. En redes sociales, obviamente, vas a ver de qué se trata, cómo podés participar. 14 de cuaderno y 2 de arquero. 14 y 2. Muy bien. Pero totalmente personalizadas, no esas que vienen preestablecidas, vos le ponés el logo y el número y el nombre. No, no. Completo. Se llaman los dragones, le ponés un dragón acá gigante. Bueno, viene sublimada, espectacular, marca fanáticos. Muy bien. Aclaro. Bueno, vamos ahora sí. Esto es fácil, ya sabés cómo se juega. Te muestro las imágenes, me decís con cuál te quedás y por qué. No te justifique, no me hables del otro y que no elegís. Decime con quién te quedás y por qué. ¿Está bien? No prometo nada. La primera, Mariano Andújar, Sergio Chiquito Romero. Arquero de estudiantes, arquero de la selección. ¿Con quién te quedás? Con Mariano. ¿Por qué? Sí, porque es mi máximo referente en el puesto y aparte comparto todos los días con él. Está bien, perfecto. Muy bien. Correcto. Y porque si no aparte te agarra mañana y se te pula la boca. Acá, por parte. Me llevo muy bien. Me llevo muy bien. Y aparte pego un poco. Ah, no, sí. Quedó claro, Marte Plata. Bueno, a ver. Copa del Mundo. Sí. Para mí la mejor competencia a nivel clubes. Copa Libertadores. Copa Libertadores de América. Qué lindo partido ayer el de Copa Libertadores. Y son dos cosas importantes. Me quedo con la Copa Libertadores. La Copa Libertadores. ¿Por qué? Y porque es algo que ganaría con un montón de amigos, un montón de compañeros. Aparte es mi segunda casa. El club. Muy bien. Impresionante. Vamos con la última. A ver esa, déjame chumiarla. ¿Y el otro? Ah, está bravísimo. Dijiste que no era fácil. Leandro, el Chiro Benítez. Leandro Damián. Exactamente. Y Lionel Scaloni. ¿Con quién te quedás? Y difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Es brava esa, ¿no? Es bravísima. Y con el chino. ¿Con el chino? Con el chino. Mirá que tenés que volver a la selección, ¿eh? Sí, sí. Pero este va a estar arriba. Lo va a dirigir Paulino. Yo creo que si elegía cualquiera, el otro lo iba a entender. Sí, 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 sí. Con el chino. Aunque no has tenido mucho tiempo de trabajo. Ah, bueno, sí, lo tuviste también en reserva. En reserva, sí, sí. Pero, bueno, parejo. Parejo. Bueno, no te tuve, ¿eh? Muy bien. Bien, bien. Fue al frente. Vamos a hacer la última tanda. Dale. Se viene el cafecito de la gente de Llamas. Se viene el lado de Veleso. Se viene el tiramuncentro. Y se viene... Quiero que nos cuente sobre un viaje que hizo de chico... Sí. ...a Barcelona. Con estudiantes. No solo viajó. A la gente que conoció. No solo viajó. Sacaron a bailar a una categoría de conservadores. A una categoría, sí. En la masía. Ya vamos a estar hablando. Así que quedate ahí. Que ya venimos con más Geronimo Porto. Dos contra uno pa' bailar. Dos contra uno a festejar. Para que estén. De la cabeza a los demás. De la cabeza a los demás. No solo viajó. No solo viajó. No solo viajó. ¡Gracias! Abrimos el cuarto y último bloque con Jerónimo Portó y como siempre lo auspicia la gente de Te Parto en 8. Hoy no nos quedamos con hambre porque comimos, la verdad, a explotar, pero la gente de Te Parto en 8, que es la mejor pisa a la piedra de la ciudad de La Plata, además de abrir de lunes a lunes, es una nueva disposición, abre todos los días, como otras pizzerías quizá, o casas de empanadas. Que descansan. Que a veces, viste, que descansan, lunes, martes, voy a llamar y no te podés comunicar si es cierto que no abre. Pero bueno, con Te Parto en 8 no te pasa, abre de lunes a lunes y además abre al mediodía con menú ejecutivo, dos menús ejecutivos, el de carne o pasta y el de ensalada y además tiene delivery. Muy bien. Vos mandás WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla y si estás en el microcentro de la ciudad de La Plata, te llevan el pedido de la gente de Te Parto en 8. ¿Cuántas variedades? 40 variedades de pizza de la gente de Te Parto en 8. Pizza. Napo. Napo, litana. A mí me gusta 4 quesas. Va por todo. Yo soy 4 quesas. La 4 quesas es la 4 quesas. La pelota mal. Yo soy de pedir 4 quesas. Muy bien. Bueno, vamos a meternos, yo quiero ahondar un poquito en ese viaje. Fueron dos viajes en realidad. Dos viajes, 2009-2011. 2009, qué linda época encima. Qué hermoso. Primer viaje hiciste Barcelona y qué más. Solo Barcelona. No, no, pero los amistosos, digo, jugaste contra Barcelona y el español. Y el español, o sea, solamente la ciudad de Barcelona. Claro. Parte de una de las ciudades más lindas de Europa. ¿Y tuviste la oportunidad de recorrer en ese viaje? Fuimos, sí, recorrimos. Fuimos a la playa, fuimos a algún que otro shopping. ¿Fueron a la Sagrada Familia? Sí, también. A los lugares más turísticos, digamos. Sí, más turísticos. ¿Y el segundo viaje? ¿Qué hicieron? ¿Madrid también? Claro, fuimos a Madrid. Después Barcelona y Villarreal. Barcelona y Villarreal. ¿Y jugaron contra los tres? Barça, Español y Villarreal. Barça, Español y Villarreal. ¿Y a Madrid qué fueron? Solamente por una cuestión de... No, a Madrid el aeropuerto. Ah, llegaron a Madrid. ¿Y qué paraban? ¿En hostels? Sí, en un hostel, sí. En medio de estudiantes, así. Mirá, y con toda la delegación que además incluía padres. Claro, algunos familiares. Qué buena experiencia eso. Muy buena. Bueno, ¿y eso qué era, iniciativa dirigencial, del cuerpo técnico? ¿Cómo se manejaba? No, fue del padre de uno de los chicos, compañero mío, que tenía contacto con el vicepresidente del Barça y nos llevó a todo. Manejaba algún que otro contacto. Manejaba, tenía una agendita. Tenía. Bueno, y lo que adelantó acá Augusto. Y estabas pensando en eso. Año 2009, según de dónde lo mire, ¿no? Histórico para estudiantes y fatídico en la final, justamente contra Barcelona. ¿Por cómo se da? Ah, porque la realidad fue una final histórica. Uno no deja de recordar ese partido que creía antes. Claro, diciembre. Que termina poniendo con Barcelona, pero de la manera que pierde. Exacto. Que algunos hoy entrenan con vos. Sí. Es loco. Bueno, por ejemplo, el champú. El técnico. Bueno, el técnico. Bueno, pero el técnico es el técnico. No entrenaba con él. Estabas pensando en eso. Ese mismo año, vos tuviste la oportunidad de conocer al plantel de Barcelona. Sí, conocer al plantel de Barcelona. Aparte de jugar contra la categoría, bueno, misma que mía. Sí. ¿2.000? 2.000, claro. No, fue algo inexplicable. Ver pasar a Messi, Xavi, Puyol. Ahí, verlo entrenar. ¿Y Messi se acercó? Sí, se acercó, sí. Sacó foto con nosotros, con los familiares, con todos. ¿Ya? ¿Estoy antes ya había sido campeón de la Libertadores? Para la altura que fueron ustedes. Fuimos en septiembre nosotros. Sí. En septiembre, sí. Estaban cerca de la final de Barcelona. Claro, estaba pensando eso. Entonces, verlo a Messi. Claro, ustedes no le decían nada. Se venía a la final. Sí, nada. Se venía a la final y ustedes lo tenían ahí a Messi. Portante bien. Bueno. Bueno, a vos te va a agarrar el chavo. Si se porta bien o mal, la va a romper igual. Acá, tranquilo. ¿Tuviste diálogo? ¿Te temblaban las piernas? ¿Qué hiciste con él? No, era algo inexplicable. O sea, hoy en día caes realmente de donde estuviste y con los semejantes jugadores que estaban ahí. Pero en el momento no pensabas tanto. Lo ves como Messi, Messi, te sacás foto con él. ¿Estaba Víctor Valdés en el arco? Sí, me firmó unos guantes, Víctor. Te firmó unos guantes. Sí. Te podés haber regalado alguno también. Bueno, también, pero bueno, no. Espérame, no tuviste la oportunidad. Y contame lo más importante, que es lo deportivo en este caso, porque ustedes fueron a jugar la pelota. ¿Cómo salieron contra el Barcelona? Le ganamos 6 a 0. Impresionante. Ese es el dato. Categoría 2000 estudiantes, categoría 2000 Barcelona, en la Masía. En la Masía. Con lo que se habla de la Masía. ¿Técnico de ustedes? Diego Botegal. Diego Botegal. ¿Qué pasó con el técnico de ellos después? Creo que lo echaron. Es impresionante, esa anécdota es impresionante. Le ganaron 6 a 0 a una categoría de Barcelona en la Masía. Vos sos gerente directivo de Barcelona. Con todo lo que tenés. Primer mundo, todo, última categoría. Te comés 6, hermano. Y sí, es complicado. Claro, que te tenés que ir directamente. Es complicado. No tenés que esperar a que te llegue. Más allá de que muchas veces el resultado no es el principal. No, pero 6 a 0 no es un... Hay una diferencia. Hay una diferencia de conceptos importante. Y en el segundo viaje, que tienen la oportunidad de hacer 3 partidos, ¿cómo les va? Bien, también. Con lo futbolístico. Bien, bien. En ese viaje fuimos 2 arqueros. En el anterior fui yo solo. Ah, fueron justitos. Sí. Y bien, también. Ya jugamos, creo que, 2 partidos en cancha de 11. Sí. Contra el Villarreal jugamos cancha de 7 y cancha de 11. Le ganamos 5 a 1, creo, en cancha de 11. Si no, no hace el mismo ruido igual el tema del Villarreal. Nada, Villarreal no. Al demás del Barcelona. Sí, pero bueno. Es una máquina de sacar jugadores. Sí. ¿Y te acordás si alguno de los jugadores que te tocó enfrentar tuvo la oportunidad de debutar? Porque viste que los que la rompen en la masía, a los 17, 18 ya están... Así y todo cuesta horrores porque es una máquina de comprar el Barcelona. También. Es una máquina de comprar. Pero bueno. ¿Había alguno conocido o no? La verdad que había chicos de varios lados. Había chicos judíos, chicos de África, así que vos los veías. Pero la verdad que no le seguí el rastro a ninguno. Claro. No, no lo seguí. No habría sido muy buena esa categoría de Barcelona. No, no, no. Pero bueno, y muy buena la 2000 de estudiantes. Muy buena. Me imagino cómo volvieron con el pecho inflado. No tuvo mucha prensa ese viaje. No, no, no tuvo mucha prensa como alguna que otra Copa Nike que yo recuerdo, algún viaje. El ruso a Cachíbar había... Claro, se había campeón en Hong Kong, me parece. Todos, ¿de dónde vienen? ¿Cómo te absorbía el ciudadano de allá? ¿Te conocía? ¿Qué pensaba del club? Porque un club que no es Boca Rive, pero es Copero. Ya llegaba como campeón de la Libertadores. Llegaba como campeón de la Libertadores. Y la verdad que mucho no me acuerdo porque era muy chico. Claro. Pero sí, siempre el trato fue buenísimo. Aparte, una ciudad hermosa, con una gente también muy buena. Capaz que no tengo muchos recuerdos así, pero sí de los partidos, esas cosas, pero... Pero era muy chico. Yo le tengo que hacer la particular. El que se prende en todas es Cositos, ¿no? ¿Quién? Que fue al viaje también, a todos lados. ¿Sabes? ¿Eh? Olvídalo. Todos lados. Él arma el diagrama de su vida en pos del futuro de su hijo. Y es un ejemplo, la verdad que sí. Vamos con la última, dale. Vamos con las dos últimas. Tengo dos cortitas. Primero, una que le hacemos a todos los arqueros, a mí me encanta. Vos eras delantero. ¿De delantero quién te gustaba cuando hacía goles? Muchos dicen, no sé, Bati, ¿qué es por qué? Gol D, decías gol D. Y cuando eras arquero y volabas, ¿cómo quién volaba? ¿Qué apellido decías? I, no sé, qué sé yo. De delantero, I, uno de los de afuera generalmente, Gordo Ronaldo, esos tipos de jugadores que eran unos distintos. Y Bufón, el arco era Bufón, ídolo de chico. Bueno, apuntó muy bien. Capaz, chico, chico. Sí, y después... Hace poco vino Tauber, ¿cómo era que gritaba Tauber? Dijo que estaba Islas. Daniel Islas. Bueno, y después, imagino que deba haber sido un sueño vestir la camiseta de Sub-20 argentino. Pero si te digo un sueño pendiente o algo por lo cual luches el resto de tu carrera futbolística que te quede. Y, no sé, ponerle poder salir campeón con el club. O sea, que yo esté atajando o tenga la suerte de poder estar así y poder salir campeón con ellos. Muy bien. O sea, pertenecer al plantel. Verte, te querés ver en uno de esos cuadros de la concentración. Y está muy bien. Bueno, vamos a ir al Tiramu Centro, como siempre con la gente de Bar Cortés, que auspicia esta sección, allí en 17, esquina 44. Ya pasa, ¿no? A los 18, no sé cómo estará ahora el tema de la edad. Si no, podés ir a comer. Podés ir a comer, podés ir a almorzar. Nosotros habitualmente vamos a ir a tomar algo. Y cuando sea un poquito más grande quizás podés ir a conocer la noche ahí en Bar Cortés. Mira. Mira. Bueno, nos metemos con el tiramuncento, ¿está ansioso? Sí, sí, sí. Esto es fácil, son tres consignas. Ok. Si vos invocás dos, te llevás una cena para dos personas en bar cortés. Que ya te digo que tenés que ir con tu viejo porque es el que está acá, ya se entiende primero, ya te va a primerear, así que jugá por los dos. Tenés una posibilidad de que te tiremos un centro, que te tiremos opciones, ¿está bien? Y cada respuesta va a estar respaldada por las imágenes, es obvio. Es decir, vamos con la primera. Torneo sub-20 en la Alcudia. Bien. Definición por penales ante Uruguay. Obviamente que lo tenés recontra fresco. El último remate de los orientales se fue por arriba del travesaño. ¿Cómo lo festejaste? En el brazo arriba. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Se lo damos? Sí. Porque uno dice esto. Sí, acá sacarle la S y es lo mismo. Sí, pero mirá el de arriba. Bueno, se lo damos, se lo damos. Vamos a dárselo. Tengo como manos al cielo, porque hay uno que dice puños cerrados. Parece una canción de Pío Pico. Pero, claro, vos hiciste así. La S y es así. Así me iguala. Bueno, acá me dice manos al cielo. Ya la vamos a estar viendo. Me imagino que son las dos manos. Yo creo que si no se acuerda él. Así que vamos a ver. Bueno, vamos con las dos. Vamos con las dos. Las dos las vas a leer vos, por lo visto, también. No, vamos con las dos de Juan. Es un tema que lo tenés que hacer tratar, ¿eh? Es verdad. ¿Cómo estabas vestido el día que firmaste tu primer contrato con Estudiantes de la Plata? Ojo que hay opciones. Tenés opciones. Si querés, te la doy, si no, no. ¿Cómo estabas vestido el día que firmaste tu primer contrato con Estudiantes de la Plata? ¿Mes de marzo? Mes de marzo. O sea, tengo que tirarte toda la ropa o lo que tenía puesto, lo que se ve. Es solo. No, si casoncillas no les importan porque no es la buena. Bueno, pero aclarame, aclarame, porque. Todo lo que se ve, dice, no, tenía media roja y eso no es el comprobado. Es solo la parte de arriba. Lo que salió en la foto, digamos, en el diario algo salió. ¿Querés, te tenemos un centro? Sí, a ver, tenemos un centro. Opción A, remera blanca y gris. Opción B, campera gris. Opción C, remera negra y blanca. Remera blanca con manga gris. Muy bien, correcta. Opción número uno. Opción número uno. Bueno, y vamos con la tres solamente de cotillón. Volvemos al partido entre Uruguay y Alcudia. ¿De qué color era la remera del árbitro? De ahí no tenés opciones. ¿Contra Uruguay? Contra Uruguay. ¿Arbitro? ¿Amarilla? Ah, amarilla, sí. Eh, metió tres de tres. Mirá. Tres de tres, impecable. Dudando, dudando. Se ganaron la escena con sal. Tres de tres. Muy bien. Así que se lleva la cenita para dos personas en Mar Cortés. Pueden ir más, obviamente, pero esto... Dos van sin cargo. Claro. Sin cargo van dos. Obviamente que te agradecemos. No, muchísimas gracias. O sea, lo mejor para todo lo que viene. Seguramente lo más próximo, imagino yo, que va a ser la selección. Próximas convocatorias, un sub-20 que de a poquito encontró la base. Exacto. Y acá seguir entrenando, seguir metiendo ley, seguir aprendiendo de, en este caso, Mariano Anduja, que tenés la posibilidad de tener un arquero de primer nivel, un arquero de selección, todos los días al lado tuyo. Sí, la verdad. No se lleva solamente la cena. Sí, se lleva la picada de Nano, el helado de Beleso. La misma que desapareció acá. Sí, desapareció. Ya preguntó, ya estuvieron preguntando fuera de cámara dónde la tienen que ir a buscar. La cena para dos personas en Las Pintas y el vinito en la biblioteca Citibén. Completo. ¿Estamos? Gracias, Jero. Bueno, Jero, nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Hasta el próximo miércoles. Chau. Chau, chau. Dos contra uno pa' bailar, dos contra uno a festejar, para que estés. De la cabeza a los demás, dos contra uno pa' bailar, dos contra uno a festejar, para que estés. De la cabeza a los demás. Jógete, 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 Jógete.